Y estoy aquí esperando una solución Y vuelvo a repetir Y recuerdo tu canción Y aunque ahora haya pasado tanto tiempo Todo sigue igual, sigue igual que a él Y vuelvo a este lugar Donde todo yo recordaré Y puedo enterrar Yo recuerdo si tu voz Pero esta vez ya no estabas aquí Hoy tu corazón perdió Y lo perdí Y despierto Y me falta tu calor Y en el sentimiento Que yo recuerdo tu canción No recuerdo que quedaron en la carta Tantas palabras Tantas palabras Oh, 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 oh Y yo estoy aquí esperando una solución Y vuelvo a sentir Recuerdo tu canción Pero esta vez ya no estabas aquí, hoy tu corazón perdió y lo perdí. Y eres cierto y me falta tu cañón, y en el sentimiento que lloré por tu canción, me di cuenta que quedaron en la carta tantas palabras, tantas palabras. ¡Gracias por ver el video!